Flash Flyer para Android todavía sigue dando problemas, en este caso no tiene nada que ver con la propia aplicación y con el servicio y es que algunos desarrolladores se están aprovechando de que la gente todavía quiere instalarlo para colar alguna estafa porque no es un virus, no es un malware, simplemente crean una aplicación, en este caso había una que ya está quitada del Google Play Store llamada F11 que lo que hacía era instalar el plugin de Adobe, claro, previo pago de 18 euros o 19 dólares tú seguías las instrucciones y al final te decías, bueno, paga y después de pagar te voy a sugerir que instales Firefox o Dolphin dos navegadores web que tienen soporte para Adobe, esto en mi casa es una estafa y evidentemente pues Google ha retirado la aplicación si os ha pasado esto o algo similar y habéis pagado por Paypal lo que podéis hacer es establecer una reclamación para que os devuelvan el dinero no obstante, esperamos que cuando alguien os pida dinero desde una aplicación fuera de la aplicación no con las compras integradas de Google, pensáoslo, es decir, ¿por qué estás utilizando esto y no lo otro? no quiere decir que todo sea una estafa, pero dudar nunca está de más, más en el vertical no con las compras integradas de Google Maps